Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros cómo podéis ganar dinero con las imágenes generadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, con Stable Diffusion, con MidJourney, con Dalí, con todos esos softwares de inteligencia artificial que están surgiendo y que a vosotros os van a dar dinerito con estas imágenes. Pero atentos, atentos que esto no es lo que tú crees, no es lo que estás pensando. No te voy a decir que te vayas a Etsy, no te voy a decir que vendas tus imágenes como NFT. Esto no tiene nada que ver con que hagas camisetas, no tiene que ver con que vendas tus servicios en Fiverr. No, 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 no. Esto es algo que ha surgido a través de la inmensa demanda que tenemos con las imágenes de inteligencia artificial bien generadas, bien hechas. No cualquier imagen. Imágenes muy bien hechas, muy bien diseñadas. No te vayas porque en este vídeo te voy a decir cómo puedes generar este dinerito con las imágenes generadas con la inteligencia artificial desde la comodidad de tu casa. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Pues bien, con esto del movimiento de generar estas imágenes han surgido tiendas específicas para los prompts, para que los usuarios, usuarios inexpertos como tú, como yo, como un montón de gente, puedan hacer prompts excelentes. Recordemos que los prompts son las formas de pedir algo a la inteligencia artificial. Esas formas de pedir algo tienen cierta sintaxis y esa sintaxis y conocimiento, sobre todo conocimiento, nos va a dar el resultado que nosotros estamos buscando. No podemos pedirle de cualquier manera. Bueno, sí, sí podemos. Puedo decirle, dame la imagen de un perro con un sombrero blanco que esté en una playa o que esté caminando en una motocicleta. En fin, sí que nos va a dar ese resultado, no lo va a dar exactamente lo que pedimos. Sin embargo, un prompt profesional es algo que nos va a dar un resultado como este tipo. Fíjate los prompts, qué bonitos son. Mira este otro prompt, este bonito, estos otros prompts. Estos prompts son profesionales y nos dan este tipo de imágenes profesionales. Por cierto, estas imágenes que estás viendo aquí son de mi libro de prompts para imágenes generadas con inteligencia artificial. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas conseguir más de 150 de los mejores prompts para trabajar con la inteligencia artificial y tengas unos prompts súper maravillosos que te den imágenes realmente súper buenas. Te voy a enseñar estos cuatro, ¿ves? Y son, mira qué realistas, mira qué bien, pero es realista porque tiene determinados parámetros que son los prompts que nosotros tenemos que dominar. ¿Y por qué tienes que dominar estos prompts? Ah, amigo mío, te voy a decir por qué. Fíjate que ha surgido una tienda que se llama PromBase. Aquí abajo te voy a dejar el enlace, no te preocupes. Esto es PromBase, fíjate, PromBase, Search prompts. Tú aquí buscas prompts. Ellos venden los prompts, no venden las imágenes, venden el prompt. Dalí, GP3, MidJourney, StableDiffusion. Este es el Marketplace para los prompts. Date cuenta la velocidad con la que vamos ahora mismo. Vamos a una velocidad tremenda. Una vez que está surgiendo la inteligencia artificial tan rápido, pues todo va surgiendo muy rápido. Como esta tienda que ya se dedica a vender los prompts. Mira, encuentra los prompts tops, los que están hasta arriba. Produce mejores resultados. Ahorra en costos de API. Ojo con esto, eh. Y vende tus propios prompts. Vende tus propios prompts. Si tú te especializas en los prompts, en general prompts buenos, puedes ganar dinero. Ganas dinero simplemente practicando prompts. Que es súper fácil. No te hace falta ser diseñador. No tienes que ser ingeniero en software. No tienes que tener una ingeniería en prompt que existe. Existe ya lo que es el prompt engineering. Es algo que vamos a necesitar de aquí ya en adelante. Bueno, pues tú puedes vender los prompts o encontrar prompts para cualquiera de las inteligencias artificiales actuales. Estos cuatro son los que más están funcionando ahora mismo. Tanto en imágenes como en GPT-3. Por ejemplo, mira, estos son los destacados. Fíjate qué bonitos son. Estos son los trending prompts. Fíjate que no tienen que ser este tipo de imágenes, sino también estas. O otro tipo. La gente busca de cualquier tipo de imágenes. Mira estas. Y luego los más nuevos. En fin. ¿Qué tienes que hacer tú? Venderlos. Tú vas a vender tus prompts. Mira, ¿ves? Los prompts se están convirtiendo en una nueva y poderosa forma de programación. Los modelos de inteligencia artificial como DALI, Midjourney y GPT-3. Sin embargo, es difícil encontrar buena calidad de los prompts online. Si tú eres bueno en ingeniería de prompts, entonces hay un camino clarísimo para vivir de tus habilidades. Prompt-based es el marketplace para comprar y vender prompts de calidad que producen los mejores resultados y ahorrar dinero en costos de API. ¿Por qué dicen eso? Atentos. DALI, Midjourney, GPT-3, Stable Diffusion. Todos ellos son gratuitos hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel. Como sabes, ya van a comprar chat GPT-3. O bueno, hay muchos rumores de compra en muchos billones, billones con B de dólares para comprarla. Además, ya no es gratis. Te dan una prueba gratis de 18 dólares o 15 dólares para que tú la pruebes y te guste y te enganches. A mí me ha pasado y ahora pago. Y luego tienes que pagar por el uso de la API. Es decir, por usar los servicios de ellos, que es el API, bueno, pues tú vas a pagar un fee. Es baratito, es verdad, es muy baratito. Sin embargo, tienes que pagarlo. ¿Qué tan barato es? Pues te lo voy a decir. Mira, este es el API de OpenAI y viene el precio, pricing. Y vemos los precios. Ahí está, mira. El precio. Para modelar imágenes tipo DALI. ¿Ves? Aquí lo tienes. DALI. Tienes, para una imagen de 1024 por 1024, te cuesta 0,020 centavos por imagen. Por imagen. Dos centavos por imagen. Dos centavillos. Por una de 512, un centavito. Bueno, uno con ocho y aquí dos. Y por una de 2.56, un centavillo y algo. Pero si tú generas mil imágenes, pues multiplicas esto por mil y ya no es tan barato. Y tendrías que pagar por esas mil imágenes 20 dólares. Ya no es gratis. Ya no te sale tan baratito. Si vas a generar 4 o 5 imágenes, bueno, no pasa nada porque no llega ni a un dólar por 5 imágenes. Te pagas 10 centavos, que eso no es nada. Pero si te dedicas a esto, tendrás que empezar a pagar dinero y a tomar en cuenta esto. Pero si lo haces y luego vendes aquí en PromptBase tus modelitos, bueno, pues oye, igual te sale muchísimo mejor. Vamos a ver cómo están los precios. Find Prompt. Mira, puedes vender para Dalí millones de petes y Stable Diffusion. PromptBase es la propia, es la propia de ellos. Si yo quiero, por ejemplo, de Stable Diffusion. ¿Ves? Me los pone ahí. Estos son, mira, 2.99, 2.99, 2.99. Está muy bien. Si yo puedo vender un solo Prompt, 1 a 2.99. Oye, si hago 20 Prompt, pues ya me sale súper, súper barato. 1.99, 2.99, 2.99. Y así ya te puedes ir viendo lo que cuesta. Mira este, por ejemplo, 4.99. Este es más caro porque tendrá muchísimo más valor. Si yo le doy clic aquí, ¿ves? Me pone Over the Top Manga Portraits. Retratos estilo manga de gente famosa. Este indicador o Prom, ya sabes, el indicador es el Prompt, genera un retrato épico y exagerado de estilo manga de las personas más famosas. También puedes utilizar como generador de caracteres originales. Es decir, te dan el Prompt y tú, si entrenas a tu AI con tu cara, puede aparecer tu cara en lugar de estas personas. Dice que después de la compra tendrás acceso al archivo del Prompt, el cual podrás usar con Dream Studio, que es el sitio donde trabaja Stable Diffusion, en este caso. Y más de esta persona. Mira esta persona, está vendiendo más en Dalí, 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 Stable Diffusion, MidJourney. Se está ganando un dinero por eso. ¿Cómo te das de alta? Pues muy sencillito. Te vas a Sell, le damos clic en Sell. Y aquí dice, empieza a vender tus Prompts. Promptbase, el Marketplace, de bla, 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 bla. Empieza en solo dos minutos. Le vamos a dar a Sell a Prompt. Te registras. Ya me he registrado. Voy a entrar. Ya estoy dentro. Mira, ese es todo. Te dice, dinos acerca del Prompt que quieres vender. Estos detalles no son definitivos. Nuestro equipo hará modificaciones si se activa. Si ellos necesitan alguna modificación, bueno, eliges el tipo de Prompt para GPT, Dalí, MidJourney, Stable Diffusion o Promptbase. También puede ser para GPT, es decir, no tienen que ser dibujos. También puede ser Props para buscar algo. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, Stable Diffusion. Y luego le pones el nombre. Sugiere el título para el Prompt. Y por ejemplo, vamos a poner aquí, Estado Yuli Scenario. Un escenario para el tipo Estudio Yumi. Y luego la descripción. Describe lo que hace el Prompt para un potencial comprador. Mientras más detallado, más. Entonces vamos a poner aquí. Le voy a poner esto. Me voy nuevamente aquí. Lo pego. Y me pone, ¿cuánto quieres por tu Prompt? Y aquí nos ponen los precios. Podemos vender un Prompt hasta en 10 dólares. Que es una barbaridad. Pero bueno, oye, está muy bien. Vamos a poner que el mío sea en 2.99. Le voy a dar al siguiente. No lo voy a acabar porque evidentemente no tengo el Prompt. ¿Ves? Aquí está. Copia y pega tu Prompt de Stable Diffusion. Pon cualquier variable en brackets. Estos brackets. Y aquí ya lo tengo que poner. Una impresionante. Pintura al óleo de... Y aquí Flower in a Purple Base. Ya lo pondría yo aquí. Me pone para qué modelo es. Para el 1.4, 1.5, bla, 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 bla. Y yo lo suelo trabajar por el 1.5. ¿Por qué? Porque a partir del 1.2 ya pusieron tokens específicos. Y yo no quiero darle problemas a la gente. Así que con el 1.5 me va bien. El Sampler. Hay un montón de Samplers. Voy a dejarle el Euler que es el más común y el más baratete. Y luego el tipo de imagen. Acuérdate que había, según nuestro pricing, 1.024, 512 y 2.56. Si yo quiero la más alta, pues la tengo que poner en la más alta. El CFG Scale es la calidad de la escala. Si yo le pongo a 7, pues es una calidad buena. Si la pongo a 20, es la súper, súper mejor calidad. Vamos a ponerla a 7.5, por ejemplo. Yo se lo pone 7, en realidad. 7. Y luego los pasos. Mientras más pasos, mejor detallado me sale. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 150, ¿no? Que es el máximo. Vamos a ponerlo a 80, por ejemplo. Y el SID. El SID es opcional. Si tú usaste una imagen como origen, aquí tienes que poner ese SID. Y si no, pues le ponemos el Random SID. Luego viene, si tienes o no, un Clip Guidance. Si hay promes negativos. Ya sabes, el prom negativo puede ser nada de cosas deformes. Es solo aquí. Luego pongo otro. Si me hace falta poner otro, puedo ponerle Black and White, porque no lo quiero en blanco y negro. Y puedo ponerle Duotono, Duotono, porque no lo quiero en Duotonos. Y después ya vienen si hay más indicaciones extras. Por ejemplo, puedes usar 25 milímetros, 35 milímetros. Y yo, vamos a suponer que lo voy a hacer, por ejemplo, una Nikon de gran angular. La pongo aquí. Y ya está. Y luego tengo que subir de a 4 a 9 ejemplos generados con este prom. No se aceptan collage o ediciones. Solo sube las imágenes generadas en Stable Diffusion, que es lo que yo he pedido. Mientras más proms subas, más ventas tendrás. Y le das. En este caso, yo no lo voy a seguir adelante, porque vamos en el paso 4 de 6, porque no he generado este prom. Y de esta manera, tú vas a empezar a ganar dinero con los proms que tú hagas. Como ves, no son proms de niño pequeño. Son proms ya bastante más profesionales. Como estos que te estoy poniendo en este libro. Que fíjate, aquí, por ejemplo, es Portray Photo of a African Old Warrior Chief. Gold on White. Es decir, oro sobre blanco, oro blanco. Side Profile. Lo que en Hawaii, es decir, que esté mirando al infinito. Ojos serios. 50 milímetros de amplitud de retrato. Estilo fotográfico. Con una luz fuerte. Bla, 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 bla. Esto ya es profesionales. Ya tienes que saberlo. En este listado de proms, yo no solamente pongo los proms, también pongo muchos estilos, para que tú puedas entender cómo generar estos proms. Bueno, y así tú puedes generar dinero haciendo proms, también con chat GPT. Me voy a ir nuevamente aquí, y le voy a poner sell. Y nos va a pedir lo mismo. Le voy a dar al siguiente, pero como ha cambiado a chat GPT, fíjate lo que me pide. Copia y pega el JSON de GPT3 desde OpenAI Playground. Yo tengo que generarlo desde aquí, y luego lo pegaré aquí. ¿Qué tipo de proms? Pues mira, como este tipo, lo voy a pegar aquí. Este es el tipo de prom, no es el JSON que vamos a necesitar. ¿Ves? Este es el Playground. Entonces yo aquí, tengo que escribir el prom, y simplemente le voy a dar a Submit. Y mira lo que me pone. He alcanzado mi nombre, mi uso, así que tengo a pagar lo que me haga falta, para que pueda generarme este JSON. Aquí yo voy a usar el modelo Text DaVinci 003. Esto también va por precios. Si yo uso este, que es el más caro, me saldrá un precio, este otro precio, otro precio, otro precio. Para vender, yo te sugiero que uses este, aunque es el más caro, pues es el mejor. ¿Ves? Ese es el que yo tengo que pegar aquí, el JSON. Y también le tengo que decir, ¿para qué me sirve? Lo voy a dejar hasta aquí. Es todo lo que quería decirte el día de hoy, que ya tienes más posibilidades, para generar dinero, con todos los proms, con el tiempo que estás invirtiendo, puedes empezar gratis, porque todos estos son gratis, los primeros usos, pero luego ya tienes que pagar. Y puedes generar un ingreso extra, con estos proms, que ahora mismo es el momento. Es el momento de empezar con los proms, es el momento de empezar a generar ingresos, con esta nueva tecnología, que está generando más fuentes de ingresos. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, esta forma de ganar dinero, con imágenes generadas, con inteligencia artificial, con esta tienda nueva, que te voy a dejar aquí abajo los enlaces, no te preocupes, y puedas empezar a generar ingresos, de una manera rápida, sin ser diseñador, no te hace falta ser diseñador, no te hace falta ser ingeniero, no te hace falta ser nada, simplemente entender, cómo trabaja la inteligencia, artificial, generar los proms, ponerlos a la venta, y llevarte el dinerito a tu bolsillo. Marketer, te envío un abrazo muy grande, no te olvides que aquí abajo, te voy a dejar los enlaces, que vimos en este vídeo, y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos. vamos. Vamos.